Bueno, buenas tardes. Empezamos el segundo año de... No os habéis aburrido todavía, pero ya se aburrirán de mí. Empezamos el segundo año de estas charlas. Yo siempre insisto, supongo que alguno ya ha venido antes y ya me ha oído decir lo mismo siempre, que yo no soy entrevistador ni nada de nada. Así que intento por lo menos tener cierta curiosidad por el personaje que tengo delante, con el que tengo que hablar. Y en este caso tengo mucha, porque ahora le decía a Cristina que prácticamente no la conozco y me he dado cuenta mientras profundizaba un poco en su trabajo y en quién es, que claro que yo vengo de un mundo muy alejado, ahora lo vemos. Bueno, Cristina de Midel, a mí lo que me parece alucinante es que seas presidenta de Magnum. Es muy fuerte. Muy fuerte. No del helado, sino de la... No de la empresa de helado, sino de la asociación de fotógrafos. Estos dos casos serían muy fuertes. Sí, tendrías más dinero en el caso de la... Eso es seguro, eso es segurísimo. Pero, no sé, para mí Magnum siempre ha sido como una especie de lugar de los dioses, de la verdad. Luego hablamos de la verdad. Bueno, la presidenta. Fotógrafa, fotoperiodista, de gran éxito. Ahora me ha estado contando sus viajes por el mundo desde las últimas tres semanas y me ha dado mucho vértigo. Viene de Janoy, Coruña, Rotterdam, ibas a llegar a Rotterdam pero no fuiste, luego te vas a Sofía y vive en Salvador de Bahía para dar todavía más rabia y más envidia. Bueno, te decía, ya empiezo. Claro, yo vengo de la publicidad, que es un poco el territorio de la mentira institucionalizada. Hay una parte, vemos la tele, hay una parte, digamos, separada del resto del contenido que vienen las mentiras. Entonces, claro, mi relación con la fotografía, que he tenido muchas, hemos trabajado con muchos fotógrafos, siempre ha sido con gente con la que desesperadamente buscábamos algún tipo de credibilidad o algún tipo de verdad porque nadie nos cree. Son como fotógrafos especializados en contar mentiras que resulten más o menos embellecidas, idealizadas, creíbles y por tanto el mundo del fotoperiodismo siempre me ha quedado, era como una ilusión vana, nosotros no podemos entrar ahí. Trabajamos, recuerdo, ahora que lo pienso, una vez trabajamos con un fotoperiodista, pero claro, era para una campaña de la Asociación Española contra el Cáncer y era un tipo que hacía fotos de enfermos de cáncer. Recuerdo que nos quedamos con él, obviamente como no era para ninguna marca, él se sintió muy cómodo trabajando, hicimos una campaña con él. Y ya, o sea, el fotoperiodismo para mí es eso, la representación de una cierta verdad. Luego con los años, me he dado cuenta de que eso no es así. Y luego, a medida que he ido profundizando un poco en tu obra, poco la última semana, digamos, pero lo suficiente, me he dado cuenta de que tú has hecho un recorrido casi inverso. Bueno, o parecido, yo creo que es como un ir y venir continuo, pero yo creo que al final nos encontramos en el... Hay una conclusión, tú llegas por un camino, yo llego con otro, otros autores como Foncuberta llegan también de la publicidad y llegan a esa misma conclusión, que al final la imagen te sirve como plataforma para vender algo, para convencer de algo, ya sea de que algo es verdad o de que algo es bueno, tan bueno como para que lo tengas que comprar. Pero al final, la imagen en sí, la fotografía, o sea, no tiene que relacionarse con la verdad, no está solapada con la verdad, es simplemente un lenguaje con el que tú intentas convencer y que te escuchen. En función de dónde hables, pues tu mensaje varía. Pero sobre todo un lenguaje, yo creo que eso es lo más importante. Y con un lenguaje tú puedes decir mentiras, puedes exagerar, puedes decirlo, puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora que dices esto, me acuerdo de un... No sé lo desconocer. Eric Kessels es un... ¿Lo conoces? Sí. Un personaje. Un personaje. Un tipo que era expulicitario de origen, tenía una agencia en su tiempo extraordinaria, que es el Scrammer, Johan Kramer y Eric Kessels, pero ha tenido como una especie de segunda vida, como un artista extraño, ¿no? Sí. Y un proyecto que tenía era... Él sostenía que los álbums de fotos de la gente son campañas de publicidad de la familia, que solo retratan el lado... Como hoy Instagram, ¿no? Solo retratan el postureo, el lado bonito de la vida, los viajes, los... Y que eso no era la realidad. Entonces él decidió hacer un álbum de fotos donde solo hizo fotos de los momentos malos de la familia, cuando el niño se abría la cabeza, cuando el tío... En vez de ir al hospital, él le fotografiaba la herida con la sangre y el niño llorando. Y bueno, hizo una especie de álbum... No, es brillante, o sea, es muy bueno. Y yo creo que él sí que ha explorado todo lo que es la fotografía vernacular y el álbum. Y bueno, o sea, es como un... Un ave de rapiña de los mercados. Claro. Por todo el mundo. Y va comprando... Y tiene una colección impresionante con la que además juega un montón y la comparte, así que... Nosotros le ayudamos en un proyecto que venía a Barcelona y le gustaba mucho comer, que le lleváramos a comer y a Los Encantes. Y entonces Los Encantes compraba rollos de fotos o álbumes. Y encontró un álbum e hizo un libro con el álbum y lo vino a presentar a Barcelona a ver si conseguía encontrar un álbum de una familia que lo había dejado allí y que nadie sabía en quién era. Y nos pidió ayuda para ver si conseguíamos encontrar... Encontrar a la familia. Encontrar a la familia. Y no encontramos a la madre porque había fallecido, pero la hija la reconoció y se juntaron. Se juntaron. No, no, hace cosas súper chulas. Y además lo lleva haciendo desde hace un montón. Ahora que está como medio de moda recuperar el archivo, todo el mundo está incluyendo el archivo en todo, pues él lo lleva haciendo un montón. Y además de una manera muy lúdica, que está muy bien. Claro. Siguiendo en la publicidad, hay un personaje que no sé si lo conoces porque también es bastante videoartista, Chris Cunningham. Me suena el nombre, pero no lo conozco. Es más videoartista y se hizo famoso con un videoclip de Bjork hace en los años 90. Pero no lo he seguido. Yo tenía el DVD. Este hacía fotos también y hubo momentos en los 90 que el tipo lanzó una frase que en la publicidad sonó como... La fotografía se ha acabado. Lo decía en el buen sentido. Con la aparición de Photoshop, de las herramientas de truco y no sé qué. Lo decía en el buen sentido. Decía, bueno, se ha acabado la fotografía entendida como esa especie de arte sagrado que nos contaba la verdad. Se ha acabado. Es decir, el problema que tuvo la fotografía es que desde su nacimiento se le asoció con la verdad y la verdad es una cosa que tú experimentas a través de los sentidos. O sea, no, la realidad es algo que tú experimentas y percibes a través de los sentidos. O sea, con tu vista, con tu olfato, tú dices si algo está pasando o no. La verdad es un juicio de valor, es una opinión que tú proyectas sobre algo y por eso hay una realidad y muchas verdades. Por lo menos así lo veo yo. Lo que pasa es que la fotografía sí que por la inmediatez de la captura y por el proceso mecánico hace que no puedas manipular mucho y se asoció en seguida con la verdad como realmente que están confundidas. Y a mí continuamente me lo preguntan ¿cuál es la relación entre la verdad y la fotografía? Yo, entre la verdad y la fotografía, ninguna. Entre la realidad y la fotografía sí que la hay porque es muy difícil hacer una foto si no existe una realidad que fotografiar. Incluso, aunque la hagas con inteligencia artificial que al final es una herramienta, o sea, es una imagen sintética. Para hacer una fotografía tiene que haber algo que refleje la luz y que llegue a la cámara. Si no existe esa realidad, no puede haber foto. No tiene nada que ver con la verdad, que es un debate filosófico que además nadie lo ha resuelto. No creo que nadie ha resuelto lo que es la verdad hoy en día. No van a llegar los fotógrafos o los fotoperiodistas a decirnos lo que es. Pero es cierto, es parte de lo que dices, y es cierto que, por ejemplo, la prensa supuestamente seria o independiente o como la quieras llamar hoy, muy enfadada con la aparición de las redes sociales, insiste en el tema hasta el punto de, por ejemplo, a mí me ofende como ser humano. Es decir, el New York Times, por ejemplo, que sería un medio, digamos, de referencia, de alguna manera, su eslogan es The Truth. Ya, bueno, como el periódico es la verdad. O el Washington Post dice la democracia muere en la oscuridad. Lo tiene debajo del... Entonces, se arrogan de alguna manera una... Claro, porque el negocio está en eso. O sea, porque la prensa, si no tiene una base de verdad, pues es ensayo o es opinión o es, yo que sé, panfleto. Es que lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos mismos se hacen su propia, ¿sabes? Se construyen su propia falla, pero en realidad, o sea, tú puedes ir de un kiosco ahora porque ya no hay tantos kioscos ni hay tantos periódicos impresos. Pero yo me acuerdo cuando trabajaba en prensa, me acuerdo perfectamente, o sea, había un momento en que estaba gobernando Rajoy y no sé si subió o bajó los impuestos, algo así. Pero tú comprabas el país y decía que los había subido, comprabas el mundo y decía directamente desde el titular en Fortalec que los había bajado y comprabas la razón y te decía que, pues, el que viva España o que los socialistas son anticristos. O sea, era como una cosa... Realmente el titular eran opuestos uno desde el otro, ¿no? Entonces, claro, la relación con la verdad es muy importante para cada medio, ¿no? pero con su verdad de ellos. No con una idea de verdad general. No lo que se puso. Porque eso es un problema filosófico, de nuevo. Entonces, claro, pues necesitas que sea veraz. Igual que, no lo sé, no hace falta irse a los medios. Mírate un documental de animales. Te hacen una narración como que el leopardo se aleja y no sé qué. Es mentira. O sea, han grabado al leopardo en un sitio, al jabalí en otro y con edición te cuentan una historia. El que realmente carga todo el peso es el narrador. Y hacen un uso de la verdad, que es la imagen documental, para que lo entendamos mejor, ¿no? Porque si no habría que, pues, tragarse 24 horas de cámara en el Serengeti para saber cómo hacen los leopardos, ¿no? O sea, que en realidad ese proceso de edición que tiene que parecerse a la verdad, que tiene que ser como veraz, se parece a la verdad. Y es un arte. Es un arte y es algo que nos facilita mucho, ¿no? Comprender lo que pasa. Pero al mismo tiempo a mí me parece muy peligroso porque efectivamente el formato del documental se ha convertido en como la expresión de algo auténtico, de algo real. Entonces, es justamente el formato más propagandístico. La mayoría de las veces que uno necesita defender una idea determinada lo que hace es un documental. Bueno, algo que tenga forma de documental. Llega un presidente de la Casa Blanca y se hace un documental. Llega un documental y se hace un documental. Pero bueno, yo creo que son ciclos. O sea, antes, cuando querías dar una versión oficial de las cosas, lo que hacías era escribir un cantar del miocid o una biblia, que era pura simbolismo y era literatura. Ahora mismo, como estamos en una época muy cartesiana, necesitamos tener ahí los hechos y poder comprobar que son hechos. Yo creo que eso se va a pasar. Igual en fotografía, en cierto modo, ya ha pasado. Incluso tecnológicamente, no sé si estás muy metido en el mundo de la foto, pero hace como unos... Tengo un móvil que hace fotos. Tienes un móvil, muy bien. Pero tú ves que los móviles, o incluso las pantallas de las televisiones, cada vez tienen más definición, ¿no? Y que está todo enfocado y está todo bien. ¿Te parece horrible? Claro, es irreal. Al final es irreal. Entonces, quieres acercarte tanto a la verdad, quieres acercarte tanto y con tanta definición que al final la pierdes, porque al final está... O sea, cuanto más te acerques a la realidad, más te alejas, en cierto modo, de la verdad, porque al final la verdad es la que tienes que elegirlo tú y tiene dentro tanto las sombras como las luces. Y cuando está todo bien definido y todo bien iluminado, pues hay demasiado, es todo demasiado deslumbrante. Es muy difícil hacerse una opinión cuando hay tanta información. Entonces... Entonces, este tránsito que a mí me ha parecido... Claro, como no soy un estudioso de tu obra, pero yo creo que se percibe un tránsito como de una... Pues eso del fotoperiodismo, de un intento de retratar la realidad un poco tal como es, hacia un lenguaje más metafórico, más conceptual, más simbólico, en ese sentido más cercano a lo que tratamos de hacer nosotros, porque tratamos de resumir en publicidad de alguna manera. Yo siempre digo, tratando de defender un poco lo que hacemos, que cuando lo hacemos bien, hacemos un poco poesía mezquina, pero un poco poesía, porque es esa manera de tratar de eliminar explicaciones para llegar al corazoncito de la gente de una manera más directa. Entonces, ¿ese tránsito procede de un poco de un desengaño con la explicación de la realidad? Yo creo que sí, que hay una... O sea, la gente está como ya decepcionada con esta forma de verdad que nos intenta meter, pero yo luego creo, por lo menos, el mundo de la fotografía, no sé si tanto en la publicidad, porque no lo sigo mucho, como me gustaría, pero... No, no. El mundo de la fotografía... Ya te perseguimos, te preocupes. Bueno, perdón. El mundo de la fotografía no es solo esa idea, o sea, esa, digamos, falta de confianza que hay ahora en los medios y en lo veraces que pueden ser, sino también porque se ha abierto muchísimo el rango y desde donde se habla de fotografía. Antes eran unos señores blancos, rubios, americanos, que se iban a Etiopía y nos decían, Etiopía es así, y punto. Y lo publicaban en el National Geographic y todos decían, ostras, Etiopía, qué bonito, ¿no? Ahora lo que tenemos es un fotógrafo etíope que te está contando cómo es él y que está haciendo el autorretrato, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en Etiopía tienen un sistema de creencias, tienen una manera de narrar las cosas, tienen una estructura narrativa incluso que es totalmente diferente a este señor americano, ¿no? Pasa muchísimo en Latinoamérica, o sea, si tú miras la creación que se está haciendo en fotografía en Latinoamérica, ahora es súper simbólica, mágica, sin continuidad, ¿no? Es como érase una vez y acaba en... O sea, no hay continuidad narrativa como estamos acostumbrados. Entonces yo creo que eso enriquece también muchísimo la fotografía porque realmente pues se hace cargo de todo el poder que tiene como lenguaje, que puede ser simbólico, que puede insinuar, no sólo apunta y no sólo dice la verdad, ¿no? O sea, tú con el habla, con la escritura, pues puedes irte hacia tantos sitios y en cambio en fotografía sólo podías irte hacia lo forensico o hacia lo artístico pero súper claramente artístico, ¿no? Esa zona en el medio que para mí es la más interesante, pues no se exploraba. En ese sentido, esto me recuerda a una... Yo tengo una obsesión que es la comida. Mira. Estoy obsesionado con la comida. Conocí a Ferran Adri hace 20 años, me abrió la cabeza hacia un lugar... ¿Bien? ¿Él? Ferran, un loco, peligroso, pero fantástico, pero hay que mantenerse un poco alejado porque te abduces, es una cosa. Ah, sí. La fuerza de la naturaleza que te... Pero dando de comer está muy bien. Pero lo que los otros cocineros me dicen de Ferran es justamente un poco... Me ha hecho recordar porque Ferran lo que hace es justamente entrar en un mundo que ya no podía estar más reglamentado, el mundo de la receta, 300 años de Francia, ¿no? Y dice, si tú querías hacer cocina bien hecha, tienes que hacer cocina francesa y punto, no había otra manera. Entonces, de pronto hay un tipo enloquecido que decide que por qué no puede él pensar. De hecho, lo que él dice es, yo pensaba que en la cocina se te podía también pensar. Entonces, ha dado como permiso para pensar o permiso para pensar. Entonces, de pronto aparecen cocinas vernáculas modernas. Aparece la cocina peruana, la cocina danesa, que es una cocina danesa, no había existido nunca, porque es gente que de pronto siente la libertad de poder edificar su manera de explicarse porque al final la cocina también es un lenguaje, ¿no? Claro. De la manera que le parece más natural, o más propia, o más cercana, o más sencilla, ¿no? Sí, yo creo que es precisamente eso, es decir, pues una de las cosas que viene con la globalización, con internet, todo eso, es que ya que está un poco trillado, pero al final lo que hace es que le das plataforma a mucha más gente y le das las herramientas a que la gente, sabes, empiece a construir su autorretrato y empiece a hablar en primera persona, unido a que no somos también mucho más individualistas, le damos mucha importancia a lo nuestro, pues ahora estamos quizá en el otro extremo, ¿no? Por lo menos en la industria de la fotografía, casi en el mundo de la documentación, pues si no perteneces a alguna minoría, es muy difícil que alguien te escuche, la verdad. ¿A una minoría en qué sentido? Pues, o sea, una minoría, ya sea racial, ya sea en género, ya sea geográfica, es decir, pues ahora mismo hay muchísima más atención que se presta a lo que puede decir, pues, un transgénero colombiano indígena que John Smith de Boston. Ya. O sea, si hemos pasado de uno al otro en tres años, en tres años, así. Y siguiendo con ese discurso de la cocina que a mí me obsesiona mucho decir que es arte y a la gente parece que le molesta mucho con la fotografía y este debate porque tú has, digamos, tu transición es hacia claramente, o sea, te has introducido, yo creo que un poco sin querer, ¿no?, en el mundo del arte, ¿no?, de alguna manera. Sí, o sea, yo creo que... En la autoría, ¿no? En la autoría. Bueno, yo creo que, o sea, viene un poco con el apellido, pero yo estoy como, o por lo menos es la lectura que hago, soy como demasiado artista para publicar en periódicos y demasiado documental para que en el mundo de las galerías me tomen en serio, ¿no? Y me encanta porque me quedo in the middle, que me parece el mejor sitio. Y ya has creado una marca, ya. Claro, es que está muy bien porque eso te da mucha flexibilidad. Yo tampoco quiero ser la que rompe la pana en uno o en el otro porque ya te limita y ya se lo puedes hacer eso, ¿no? A mí me parece muy bien, pues hay proyectos que hago que son completamente documentales, ¿no?, como el que hice de uno que se llama Gentleman's Club que acabé hace poco en el que entrevisto a cien clientes de prostitutas, eso no hay nada de fantasía, o sea, eso soy yo hablando con señores en diez ciudades del mundo en el que no entran ni unicornios, ni fantasmas, ni nada de eso, que a lo mejor es lo que utilizo en otro para hablar de migración, ¿no? Entonces yo creo que poder hacer mezclas, ¿sabes? Hacer sushi con gachas, ¿sabes? Una cosa así. Claro, experimentas, así como no sabes lo que va a salir, pues no sabes si te sale bien o mal. Y antes decíamos, bueno, se me ha quedado la pregunta de ahora que tenemos una cámara encima, ¿qué queda de la...? O sea, lo de Cunningham que es hace 20 años y tiene que ver con las herramientas, digamos, de retoque, se ha multiplicado por 150.000 millones, ¿no? No, yo creo que no. ¿Existe la fotografía en un entorno así? Por supuesto que sí, o sea, yo creo que es como todo, o sea, yo creo que lo que está pasando es lo mismo que ocurrió cuando se alfabetizó a la gente, o sea, todo el mundo tiene un boli, no todo el mundo es escritor, o sea, es eso, ¿no? Entonces, tú la fotografía como lenguaje, tú la puedes usar para hacerte una foto de carné, que es rellenar un formulario, equivale a eso en el mundo de la escritura, o para hacer un ensayo como, pues no sé, como Nan Golding, ¿no? O Cindy Sherman, ¿sabes? Que puede ser cualquier cosa, ¿ves? Entonces, realmente es, pues como en cualquier lenguaje artístico, pues la intención y la ejecución, y lo bien que te salga, pero el hecho que todo el mundo tenga cámara ahora y que todo el mundo se exprese con imágenes, al final es simplemente tal y como yo lo veo, es como la alfabetización visual de la gente, y luego ya llegamos a un punto dentro de la evolución del lenguaje en el que ya hay imágenes fotográficas casi, que significan algo de por sí. O sea, hay memes, el del mono que mira así, el de la niña con el chupa chups, esas son imágenes que ya significan algo, que tienen un significado por sí, sin pasar por la traducción a palabras. Bueno, de hecho, es verdad que hoy hablamos con mezcla de palabras y emojis, los memes es un ejemplo clarísimo de cómo se está o gifs o incluso antes de que llegas en los gifs y en los memes los emoticonos, ¿no? ¿Qué significa el emoticono de la caquita sonriendo? ¿Sabes? Yo lo uso un montón, pero no te podría decir esto significa nada, pero lo uso un montón, entonces yo estoy ya comunicando con una imagen y yo creo que eso va a ir súper rápido, súper rápido, por eso es tan importante que la gente empiece a ser mucho más crítica con las imágenes que consume, empiece a leerlas, no solo a tragárselas, tienes que leer las imágenes, entender por qué te la han puesto delante de aquí, por qué la estás viendo esa y no otra y luego entender la estructura de la imagen, qué es lo que te quieren decir, o sea, descifrar lo que esta imagen como plataforma de comunicación te está diciendo y qué se te está quedando en la cabeza al ver esa imagen, qué es lo que se tendría que estudiar en las escuelas. Eso me lleva a una cuestión que me hace gracia que es el punto de vista, es decir, nosotros cuando hablamos de marcas, en algunos círculos así un poco de gente obsesionada con este asunto, entre los que me incluyo, las marcas de la publicidad, decimos una marca, lo que entendemos por una marca, es decir, Apple o Coca-Cola, o Magnum, o Magnum, eso que la gente le tiene cariño por alguna razón, es en realidad un punto de vista, es decir, explica una manera de entender una pequeña parte de la realidad de una manera determinada. otra de las cosas que tengo es ejemplos de fútbol, lo siento, seguramente no te interesa nada. Ahí igual no te acompaño, pero bueno. Pero te explico, porque este fin de semana ha habido un, ahora hay una cosa que se llama VAR, que es la cámara esa que juzgan, antes el árbitro pitaba y se equivocaba o no, y era maravilloso, porque normalmente para ti siempre se equivocaba y se equivocaba siempre a favor del otro. Pero ahora hemos cientificado, o sea, hemos tratado de introducir verdad, un poco volviendo a los periódicos, racionalismo, en el fútbol. Sí, expulsado el error totalmente. Claro, tratando, pero lo que ocurre es totalmente lo contrario, porque toda imagen es interpretable. Y entonces, este fin de semana el Madrid ha ganado al pobre Almería que iba al último con tres situaciones dudosas que todas han caído del lado del Madrid que efectivamente las veías y decías, hombre, yo las veo del otro lado. Tú eres más del Barça, ¿no? No, yo soy del español, que es una desgracia. Pero también se podía haber del otro lado, entonces, de pronto dices, ¿para qué han introducido esto si en realidad es todavía más complicado cuando lo ves parado, tiras patatas, avanzas, cambias el punto de vista? Claro. Porque cada punto de vista en realidad mostraba una verdad distinta. Yo creo que es como todos, igual nos ponemos aquí como muy filosóficos, pero yo creo que todo obedece un poco a la ilusión de control. Es decir, es la ilusión de intentar que un deporte esté controlado e intentar que no ocurran errores nunca o que se pueda dar explicaciones de todo. Hay como muy poco margen, pero no solo a los árbitros y a los jugadores y a los periodistas y a cualquier ciudadano, a cualquier niño que esté estudiando ahora, parece que se les protege y estamos como continuamente protegiéndonos de cometer un error o de no poder explicar por qué hacemos las cosas. Es extremadamente racionalista y todo en nombre de la eficacia, no lo sé, y a mí eso me parece muy preocupante. Ojo, de la ciencia, Bagginsberg decía eso de que es difícil leer un periódico hoy y no encontrarse siete artículos que dicen que algo está demostrado científicamente. Y yo decía, científicamente demostrado hay muy pocas cosas en la vida. Muy pocas, y además, es decir, si nos bajamos todo en la ciencia tal y como está ahora, pues vamos a decir que vamos a hacer lo mismo, pero con los presocráticos, antes de Galileo. Y todo el mundo ahí como diciendo, no, es que esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, comprobado y ya, esto ya sellado, ¿no? Pues vete a saber, dentro de cinco años descubren que todo está mal, ¿sabes? Y nos está equivocándonos durante siglos, ¿no? Pero claro, es que hay tan poco margen para el error y hay tanto miedo al error que vamos a olvidar cómo levantarnos, ¿sabes? Porque ya no nos vamos a caer, pero lo importante no es tanto que nos vayamos a caer, es que te olvidas de cómo te levantas. Claro, y en ese sentido comparto lo que decías de la educación sobre lo visual. El otro día en una charla, no sé si conoces, hay un tipo que me fascina que se llama Janice Roca que es un arqueólogo pero es experto en el mundo digital y da muchas charlas y le preguntaba, le decía, no, qué horror la inteligencia artificial que construye imágenes falsas que no se pueden distinguir de la realidad y esto es un... Y yo le decía, hombre, ya es hora, decía, que las imágenes tienen una, un sesgo ha ocurrido siempre. Ya es hora de que algo, o sea, me alegra de que la inteligencia artificial nos aclare que no hay ninguna imagen que no sea interpretable o que no sea una posible mentira o una posible manipulación y por tanto que nos ayude a entender que cualquier imagen debe ser interpretada críticamente. Claro, yo creo que es eso, es meterle ahí esteroides a esta duda que había que no era un problema verdadero, sobre todo, cómo se puede utilizar la imagen para manipular a la gente y como propaganda, pues como a uno o al otro le convenía, pues realmente no estaba regulado, no está regulado, es decir, un médico tiene un jura, tiene su juramento, hipocrático, pero un periodista no, un periodista puede hacer lo que le dé la gana y claro, pues tú construyes tu marca y no, lógicamente si se enteran de que has mentido, pues tu carrera se ha acabado, hay ese código de honor, pero no tienes una responsabilidad igual que la tiene un ingeniero, igual que la tiene un arquitecto o igual que la tiene un médico, no hay responsabilidad civil. Hace un año y medio me hicieron un encargo muy complicado, pero muy bonito la asociación, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, es decir, lo que queda de la federación que escribió los Derechos Humanos hace 100 años, entonces celebraban los 100 años y llevaban como un año haciendo como encuestas en todas las asociaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos alrededor del mundo para poder diseñar, vale, estos los hemos conseguido más o menos, hemos avanzado, pero cuáles son los objetivos, cuáles son los siguientes Derechos Humanos de aquí a 100 años, cuáles van a ser, ¿no? Súper interesante porque las respuestas eran muy interesantes, pero yo me acuerdo en la primera reunión veo que si el derecho a la identidad digital, el derecho a ser soberano en tu cuerpo, el derecho a tu identidad, a tener un medio ambiente sano, todo esto es un poco previsible, pero yo en la reunión digo no me puedo creer que nadie ha dicho el derecho a la verdad, no hay un derecho a la verdad, o sea, un político te puede venir y decir mañana nos voy a bajar los impuestos a todo el mundo, no lo hace y no pasa nada, a mí me parece increíble. Bueno, tú dices el derecho a cumplir, no es tanto la verdad como a cumplir... Claro, el derecho a que no te engañen públicamente, el derecho a que la publicidad no sea engañosa, el derecho a que... A los dos nos persiguen, bueno, a vosotros sí, pero también porque como somos mentirosos somos mentirosos profesionales pues ya van a por nosotros. Claro, pero también vosotros casi siempre, bueno, no siempre, pero bueno, vosotros dentro de todos estáis regulados, es decir, tú no puedes estar muy regulados las fotos, el embalaje, quizá lo único, pero... y los políticos y los periodistas y los influencers, ¿sabes? Ya. Que cada vez son más... Que tienen cada vez más peso y que son realmente los que... O sea, sin querer desmerecer a la publicidad, pero ahora mismo tienen mucha más influencia Sí, sí. y mucho más poder una TikToker que una agencia de publicidad que tiene las mayores cuentas. Sí, sí. Entonces, ¿quién controla a esta chica? Yo recuerdo, por ejemplo, discusiones con periodistas hace 20 años que me trataban de... justificar que ellos hacían prensa independiente y veraz y no sé qué tal y ellos decían, vamos a ver, abre el periódico, abre tu periódico, tu artículo, aquí al lado hay un anuncio del Banco Santander que paga tu sueldo. Sí. ¿Me estás diciendo que si el Banco Santander hace algo razonablemente mal ¿lo vas a contar? No, claro que no. Es que no puede. No puedes. Es que literalmente no puede. No, pero a ver, es que eso no está ni bien ni mal. Es como es. Es como es y la gente tiene que saberlo y lo que sí que hay que quitar es... o esa superioridad moral de que yo digo la verdad no, tú estás metido en el barro igual que todos, ¿sabes? Claro. Entonces, pero bueno, yo creo que también lo que está pasando y se más está acelerando bastante, cada vez más, es una pena, ¿no? Que la gente ya no se fide de los medios, pero es bueno, por otro lado, la gente tiene que ser mucho más crítica. Pero es que yo creo que era otra vez en los años 90 trabajábamos para un periódico y yo recuerdo que una discusión con el director hablando de estas cosas, el director, que no voy a decir quién, uno de ellos, me dijo, yo recuerdo cuando lo dijo se dio cuenta de que le había hecho una barbaridad, le dijo, es que nosotros antes le decíamos a la gente lo que tenía que pensar. Sí. Y de pronto me quedé como... Y él se dio cuenta y le dije, bueno, entiéndeme. Bueno, y vosotros le decíais lo que tenían que comprar. Ojalá. Ojalá. O sea, a nosotros, o sea, a mí siempre me han adjudicado un poder omnímodo de convencimiento de la gente. Mira, nueve de cada diez lanzamientos y esto es consistente en los últimos 30 años, fracasan. ¿Sí? Nueve de cada diez. ¿Por qué? Pues porque la gente no los quiere. Y son productos en los que se ha invertido un montón de dinero en investigar. Se ha testado con docenas de consumidores o centenares si les va a gustar o no y les han dicho que sí. Se ha hecho una campaña maravillosa, una agencia maravillosa que por supuesto tiene el poder omnímodo de convencer a todo el mundo. Se lanza y no funciona. Porque la gente no... Primero, no tenemos dinero para comprar todo. Luego, es que no nos quedemos todo. Hay cosas que nos parecen una chorrada. A lo mejor lo probamos. Los buenos anuncios hacen, al contrario, tienen la tarea higiénica de matar antes los productos. Porque lo que hace un buen anuncio te lleva a un producto que si no te gusta pues lo abandonas mucho antes. Pero no, ojalá la publicidad pudiera convencer. Sería maravilloso pero no lo hemos conseguido. No, pero ya los influencers ya lo hacen por vosotros al final. No, y los influencers tampoco. A ver, tú hablas de un producto y si el producto es razonablemente interesante y razonablemente simpático pues la gente se lo compra así o no. ¿Tampoco hace faltan tantas cosas? No, es que vendemos demasiadas cosas y eso ocurre. El 90% de lo que se vende no se vende. ¿Tú crees que se va a volver a ese punto en el que bajas el consumo muchísimo y tienes como tu traje que te dura 40 años? Porque parece que hay como una vuelta a eso pero sería muy bueno, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para volver ahí? Porque ahora es como... Los jóvenes, pero yo tengo tres hijas jóvenes y me machacan mucho. Todas son feministas de todo y... Bueno, eso está bien, ¿no? Sí, sí, está bien porque me hace espabilar. Pero siempre te cuentan ese mito fantástico de que no podemos crecer siempre, ¿no? Hay como una teoría del capitalismo que no es verdad. O sea, la mayoría de las empresas quiebran. O sea, no hay un crecimiento constante. Ahora, es verdad que una empresa no puede vivir sin crecer. Me invento, porque si no, no puede... Si no crece, no... No avanza. Muy difícil. Hay alguna empresa que ha conseguido mantenerse en una especie de limbo, pero tiene que tener un producto, un mercado muy estable. Porque si no creces, de creces. Es sostenible. Si no creces, de creces. Sostenible. No, estar ahí, cero, in the middle. In the middle es difícil. In the middle es difícil. Ni crecer ni bajar. Hay alguna posibilidad, ya te digo, con un producto que sea, que no tenga bandazos tecnológicos, que sea el mismo, pero que si no, si no creces, te van a comer, te van a aplastar, te van a pasar. Es una carrera de ratas. Realmente. Entonces, no es verdad lo del crecimiento constante, porque la mayoría de las empresas te crecen y desaparecen. Es así. Eso es un eslogan. Sí, sí, sí. Había uno. ¿Cocal? 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 ¿Cierto? Volviendo a la, por ejemplo, nuestra obsesión es la audiencia. De hecho, nosotros, nuestra gran crisis de la publicidad y los influencers vienen ahí, viene de que nosotros antes teníamos a la audiencia convocada en tres o cuatro sitios, estaban todos ahí y todo el mundo nos veía y de pronto se ha roto en mil fragmentos, en mil pedazos y hoy no sabemos dónde está la audiencia, entonces tenemos que ir a buscarla y es un lío. ¿Tú has, de alguna manera, has cambiado de audiencia? O sea, tú estabas, tú le hablabas a la gente a través de la prensa, ahora estás hablando más bien en libros y en exposiciones, ¿eres consciente de que tener una audiencia distinta eso te afecta? Yo creo que, la verdad, o sea, yo no tengo, yo no sé, como artista, como comunicadora o lo que sea, intento no incluir eso en la ecuación. O sea, yo casi siempre lo que hago es hacer las cosas para mí porque quiero que exista una cosa que creo que es útil para los demás pero lo hago sobre todo para mí, es decir, yo empecé haciendo libros, los libros que me gustaría comprar y empecé a crear las historias o hacer los reportajes o los proyectos, como quieras llamarlo, porque no existían y creía que tenían que existir pero para poder consumirlos yo, es decir, es que esto tendría que existir. Un poco como un inventor pero que trabaja para hacer su casa más, ¿sabes? Como ese de que aprieta un botón tal, tal, tal y al final le sirve el café o que sea. Franz de Copenhague. Algo es eso, exacto, entonces es un poco ese, sin ser yo, ese inventor, pero sí hacerlo así, yo nunca he metido a la audiencia en por qué hago las cosas, sí que es verdad que lo hago también en cierto modo y sobre todo en los últimos reportajes porque quiero cambiar la percepción de algo que está en la audiencia pero es un ente así sin definir, no sé muy bien, no sé muy bien quién me, la verdad no tengo ni idea de quién. O sea, quieres llegar pero eso no te... En un mundo ideal a mí lo que me gustaría es no tener que hacer yo mis libros, es que la prensa me los, o sea, lo presentasen como reportaje, o sea, por ejemplo, esta foto es de un proyecto que se llama Viaja al centro de la tierra que se sale el libro ahora, lo que me encantaría y realmente es un proyecto sobre cómo se presenta a la migración y al migrante siempre como una víctima o como alguien peligroso, alguien que está huyendo y en muchos casos no sé, bueno, muchos casos, nunca se incide en el aspecto heroico del viaje y estoy hablando de la ruta centroamericana, los que quieren llegar a Estados Unidos que se cruzan todo América Latina y México para llegar a Estados Unidos, entonces lo que hago es como coger la estructura narrativa de una novela de aventuras, en este caso Viaja al centro de la tierra de Julio Verne y cuento su historia, la historia del viaje, o sea, me subo con ellos en el tren, cruzo con ellos el desierto a la parte reportera pero luego le añado a toda la parte un poco más mitológica del viaje mitológico, del viaje del héroe para que llegue al centro de la tierra que por otro lado es un lugar que existe en Estados Unidos que se llama Felicity que es el centro oficial de la tierra, entonces se mezcla un poco, se llama Felicity y está en la frontera entre México, California y... ¿tiene el significado de felicidad también o no? Bueno, se llama Felicity porque el señor que lo fundó que es un francés en un arrebato de chauvinismo decidió que el centro de la tierra ya iba a decir el dónde estaba y dijo que estaba en Estados Unidos y estaba casado con una señora asiática que se llamaba Felicia, entonces creó una ciudad en medio del desierto con una pirámide de granito donde te pones ahí y hay una placa en bronce, te pones ahí debajo con la pirámide y estás en el centro de la tierra y te dan un diploma. ¡Qué maravilla! Eso lo podía haber leído, no sé si lo he leído en alguna novela de Agustín, ¿no? Suena algo... Es muy tuyo. Pues es una historia súper bonita que me encontré por casualidad y a raíz de encontrar este sitio, porque además desde ahí ves la valla flotante que hay por la parte del desierto de ahí que es White Sands o así y entonces era como ya el viaje del migrante se convirtía en un viaje al centro de la tierra vacío, ridículo, porque Estados Unidos es un país vacío y ridículo para mí en estos momentos, ¿no? Estoy así como un poco crítica ahora con ellos. Bueno, claro, un país que va a volver a elegir norteamericano. Va a volver a elegir entre Donald Trump y yo. No, pero fue sobre todo en la época que estaba en México en la que, claro, estaba Trump gobernando y claro, yo me estaba encontrando con muchísimas, en toda la época de las caravanas, en fin, como también, pues es un tema que siempre me ha interesado porque yo soy migrante, llevo toda mi vida migrando de un sitio a otro y me interesa mucho cómo la gente está en los lugares de paso, qué es lo que hacen y no sé, es algo sobre lo que reflexiono mucho y entonces fui, por ejemplo, a Tijuana, Tijuana que es un sitio de llegada de turistas americanos donde es un poco el ideal de irse ahí a emborracharse, irse con prostitutas y la vida exótica México como mola, pero también era el punto donde se quedaban atascados un montón de migrantes, ¿no? Entonces, como Tijuana puede ser un sitio que pide que la gente venga y que al mismo tiempo quiere expulsar a la gente, ¿no? Me parece súper interesante como ciudad, es decir, cómo gestionas eso y cómo se reparte el territorio y luego esa valla que tiene en el medio que es una farsa total. ¿Y esa obsesión por el nomadismo y por moverse? Yo creo, o sea, bien hay una parte de la familia que siempre hemos estado viajando mucho, mi padre siempre le gustaba viajar y pues sin preguntarnos mucho nos metía ahí en el coche todos los veranos en la época, pues yo tengo 49 años casi, en aquella época cuando tenía 7, 8, 9, 10, nos metía en el Super Mirafiori sin aire acondicionado y nos íbamos hasta Istambul, ¿sabes? Y cruzando pues todas las, cruzando lo que era Yugoslavia, Rumanía, todo este tipo de cosas en aquella época, ¿sabes? Entonces siempre ha habido ese punto de, bueno, hasta Cabo Norte, o sea, mi padre era como de vamos a Moscú, entonces... ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Y me acuerdo que yo tenía, a lo mejor tenía como 14 años así y un viaje que hicimos como hasta Cabo Norte, un verano, salimos de Alicante y estábamos viviendo en Alicante y me dio el mapa en aquella época en Michelin este de Europa y me dijo venga, nos llevas tú y mi padre tenía una mala leche que no veas y era, he crecido acojonada con mi padre, se me daba pavor. Entonces la idea de equivocarme en la ruta era además ser responsable de mi padre conduciendo y ahí con el mapa y yo que no me equivoque entonces adoro los mapas, los respeto muchísimo y me encanta y siempre siempre vivo buscando o sea, tiene ese punto de explorador. Me gusta mucho porque la manera en la que estás en un país que no es tuyo es muy diferente a la manera en la que estás en tu país que es tu casa, ¿no? Estás, aparte de que la gente te mira distinto, tú estás continuamente haciendo lecturas, estás ahí como un murciélago mandando ondas y recibiendo por aquí no, por aquí sí, por aquí no y a mí me parece que puede ser agotador pero es una manera muy consciente de estar en los sitios. Esto me recuerda a un texto que utilizo mucho porque yo siempre trato de tener, cuando trabajo para las marcas trato de mantener una mirada un poco extranjera un poco porque si no, o sea, a mí me llaman porque estoy fuera entonces si me meto demasiado en la marca acabo siendo como ellos que han necesitado que me llaman entonces trato de mantener una distancia y recuerdo un texto de Borges que hablaba sobre los judíos y sobre la superioridad intelectual de los judíos y él la citaba no recuerdo a quién que la achacaba a que han sido siempre extranjeros y entonces siempre se han visto obligados digamos a ver el mundo desde una distancia que les ha permitido de alguna manera entenderlo o comprenderlo de una manera más amplia ¿no? Sí, es agotador y luego sin los prejuicios digamos o sin la miopía del que está demasiado cerca Claro, es que haces o sea, no es que te coloques fuera es que está fuera estás fuera entonces tienes una sensación de estar siempre viendo un teatro delante tuya ¿no? porque no perteneces a mí me gusta hay gente que no lo soporta y que necesita tener como su casa su rutina sus amigos yo en cuanto yo en cuanto quedo más de dos días con la misma persona hacer lo mismo ya se van a entrar unos calores no puedo o sea, tiene que estar de momento es lo que me sirve o sea, estar continuamente improvisando bueno, claro ahora te has quedado en Salvador pero de todos los sitios que supongo que son muchos hay alguno que en algún momento has dicho uy, aquí me quedaría sí en México desde luego en México y luego pues ahora en Salvador o sea, yo estaba en México hasta que conocí a un señor estupendo en Brasil que son bastante estupendos los señores de ahí estaremos de acuerdo yo fui de viaje de novios hace muchos años a Rio de Janeiro y todo el mundo me decía oh, la chica ya verá y cuando volví les dije no, no lo que hay ahí son tíos claro, no las chicas la verdad las chicas no lo sé o sea, están bien pero no chicos o sea, vamos a cambiar de tema porque me parece que hay que subir un poco el nivel pero bueno, pues yo me encontré un señor estupendo y entonces ya me fui para Brasil y ahora nos hemos diversificado pero súper bien súper adulto todo muy bien hay más no, no ahora estoy no, o sea paso ya antes cuando hemos hablado del mundo del arte te quería seguir por un lado que también me interesa mucho que es la idea claro, como yo vengo de la publicidad y un poco por esto el mundo del arte no deja de ser un mercado tremendo tremendo mercado el más triste de todos y hay una cosa que me fascina y me pone un poco nervioso y que no entiendo muy bien pero que son los comisarios o los curators o sea, gente que decide un poco ¿no? bueno, yo creo que decide quién vale quién no vale decide mucha gente yo conozco tengo amigos que coleccionan y que tienen dinero y que no sé qué que se fían o sea bueno, es el art advisor está el comisario o el curator que en realidad pues puede ser varias cosas puede ser el comisario de un museo ya el nombre siniestro sí claro, tienen muy de policía de esto es así pero bueno yo he tenido experiencias muy buenas con comisarios y otras yo prefiero no tener comisario la verdad porque por lo menos en fotografía pues yo tengo muy claro cómo quiero presentar el trabajo ¿no? en un espacio entonces el comisario pues viene ahí como muchas veces de pegote para escribir el texto porque no me gusta escribir o muchas veces es una negociación en otros casos fluye súper bien porque uno aporta el otro aporta o sea se crean equipos que están muy bien a mí el escenario ideal siempre es que a mí me dejen hacer lo que me dé la gana y que me den un máximo de herramientas para yo hacer lo que a mí me dé la gana eso es siempre el top todo lo que sea pues ya es negociación pero en el mundo del arte yo creo que sí o sea hay como comisarios que son como influencers y que dicen esto es lo bueno cómpratelo esto es lo malo pero puede ser un comisario puede ser un art advisor puede ser un director de museo también quien haga eso puede ser un galerista puede ser artistas que han llegado a un nivel estratosférico que cogen pupilos y entonces claro pero bueno que por otro lado si esto si es un mercado y es un mercado y es un mercado de gran relevancia económica tiene que haber quien ponga los precios o si no quien pone los precios como se ponen los precios por triste que sea yo tampoco soy una experta a lo mejor aquí voy a poder decir unas tonterías pero yo creo que una de las maneras sabes el precio y el valor de una obra puede estar fluctuando en función de lo que produce el artista de si está inspirado o no de si hay adquisiciones en instituciones de scarcity que le llaman de la cantidad de obra que hay disponible en el mercado y eso va fluctuando hasta que se muere una vez se muere ya no fluctúa ya pues ya es lo que sale en las subastas la cantidad de obras que hay disponible entonces ahí es donde se fija ¿no? y luego también de alguna manera el crear en un formato que es una cosa que te quería preguntar que sea vendible yo tengo un amigo que siempre trabajó en la publicidad pero tenía mucha obsesión por ser artista y ahora lo ha conseguido y él como trabajaba en publicidad en realidad lo hacía un poco como estas artistas de las palabras lo hacía como slogans y los escribía en un papelito y no sé qué y entonces recuerdo que empezaba a trabajar con marchantes y la gente le empezó a interesar su trabajo y le empezaron a decir que tendrías que construir un objeto valioso que el que lo compra pague y lo ponga en su casa y claro el tío empezó a decir ¿qué hago? se inventó un neón y no sé qué ya se convirtió en un trabajo casi de fontanería a mí yo te digo sinceramente y te digo que estoy entre el uno y el otro me parece si tuviese estoy muy bien en el medio precisamente por eso porque el periodismo este así moralista de esto es la verdad y esto es así me parece asqueroso y el arte ¿qué es eso? ¿sabes? que realmente solo se basa en el objeto en en el en qué acaba que es estar en una fera y todo eso también me parece asqueroso a mí lo que me interesa mucho es el proceso a mí me interesa mucho crear cosas cosas que no existen y me interesa mucho por y luego también consumir las cosas que han creado otros pero sobre todo lo que me interesa es el proceso creativo es que me parece lo más interesante de todo que tienes que vender tu alma de alguna manera para que sea sostenible claro y luego también el otro día lo he hablado con no sé quién que es una cosa que de vez en cuando me vuelve sí lo he hablado con un librero con un dueño de una editorial hay una cierta dictadura del formato o sea yo le decía él hace como libros así como empresariales y un poco de autoayuda y un poco de la mayoría de tus libros deberían ser de 20 páginas porque en realidad lo que cuenta pero es que un libro son 100 páginas pero claro si no tiene 200 no es un libro no se puede vender en una librería entonces o hay películas no sé Spike Jonze que a mí me gusta mucho pero hace películas que en media hora están contadas y bien entonces las alarga o hay esta novela El perfume que es una novela que las primeras 20 páginas son maravillosas y luego hay una necesidad de como destilarlo porque si no no va a ser un libro o recuerdo por ejemplo una vez una comida que me tocó al lado de Loquillo que es un tío del que yo soy muy fan y que luego resulta que es un tío inteligente pues si aparezca un rockero así y tal pues luego tiene una cabeza bien amulada y le pregunté era en principio de internet en los años 90 y les afectó a ellos primero a la música y de repente ¿y esto cómo va a cambiar? y me dije bueno pues vamos a pasar de álbumes a canciones y pensé que me pareció una explicación muy inteligente y muy razonable pero pensé otra vez el puñetero formato ¿no? es decir ¿cuánto nos gobierna la necesidad de hacer una determinada duración determinado tamaño determinado de nuevo es la ilusión de control o sea de nuevo es esa necesidad en este caso de vender o sea porque es la comercialización es lo que manda ¿no? sí pero en cierto modo también es poseer también es esa idea de pues muy importante poseer ahora mismo ¿no? antes pues poseías el vinilo el CD lo que sea y ahora pues realmente la experiencia de tener en Spotify una canción o una playlist es bastante pobre ¿no? entonces también yo creo que estamos volviendo un poco a eso y en el mundo del arte pues claro porque es que tiene para que sea un mercado tienes que definirlo si no se queda en nada si no se quedan ideas y claro necesitas bajarlo a la tierra en algún momento porque al final lo que te pagan son euros que esos existen ¿no? entonces tienes que dar una contrapartida de alguna manera pero vamos es una manera de nuevo de controlar algo que para mí lo interesante es todo lo que pasa antes todo lo que pasa antes claro porque lo mismo que el formato también está el medio es lo mismo fotografiar para un libro fotografiar para una exposición fotografiar para un periódico fotografiar para el National Geographic que decías antes no lo mismo que te decía en la audiencia te hace pensar también de una manera distinta donde vas a publicar en misión según también qué fotógrafo seas yo intento posicionarme y más o menos lo estoy consiguiendo en el que yo voy a ser siempre la misma fotógrafa entonces si me llama una ONG para hacer fotos pues sabe que voy a hacer lo que me da la gana y ahora mismo lo que estaba haciendo en Hanoi era una ONG de un colegio interno en las montañas en la frontera con China y he hecho ahí una fantasía que ha quedado súper bonito pero claro no es documental que a lo mejor captura otra parte de lo que es un colegio interno en las montañas de Vietnam pero saben yo creo que también si me llaman a mí saben que voy a hacer eso entonces intento que sea así pero una foto que haces para el National Geographic te cuesta vamos a poner si le ponemos un valor es una foto que te va a generar a lo mejor mil euros porque se publica en el número no sé qué y te van a dar mil dólares te van a pagar mil dólares te van a pagar mil dólares y esa foto lo que lo que vale son mil dólares si esa misma foto en vez de publicar en el National Geographic la imprimes haces una edición tu galerista te lo lleva a Arbasel y de repente viene Rihanna y dice uy esta y entonces después de Rihanna vienen los 15 más que dicen yo como Rihanna pues es una foto que te va a costar o sea que te va a generar 50 mil euros y es la misma foto en la misma imagen solo que la del National Geographic no te la llevas a casa o te la llevas pero en forma de revista no la conviertes en un producto y esta la conviertes en un producto claro más exclusivo un producto de edición limitada claro luego también no es cualquier foto ¿sabes? y normalmente si es una foto del tigre comiéndose a la gacela pues pues tu galerista y Rihanna no van a estar tan interesados tienes que como que elevar un poquito y jugar ahí el juego del simbolismo claro no por eso por eso decía que cuánto cambia tu manera de fotografiar si sabes que vas a a mí es que el National Geographic no me va a llamar en la vida ya entonces bueno nunca digas bueno sí que es verdad mira estoy de presidenta de Magnum que en la vida pero bueno yo me quedo siempre en el digamos a mí me interesan las temáticas de lo documental de lo que está pasando toda mi inspiración viene de lo que pasa en las calles de lo que pasa en los países de lo que pasa en el mundo no hablo sobre mí no hablo sobre mis ideas nunca voy a hacer un proyecto sobre sobre mí o sobre la soledad o sobre el amor es que no me lo creo no consigo hacer nada de eso siempre tengo que estar hablando pues o de inmigración o de prostitutas o de mira esto que mal entonces yo hago como un artículo de opinión pero con imágenes pues con un lenguaje quizá un poco más elaborado entonces yo lo que hago es como cojo los temas de la prensa y les aplico un lenguaje que es más propio del arte y lo mezclo y hago así en realidad lo que yo intento conseguir y la técnica que yo tengo de un poco los parámetros es intentar de todos los medios que la gente pase más tiempo mirando la foto que no se la traguen así entonces ¿cómo qué herramientas tengo para eso? pues que te provoque dos emociones al mismo tiempo que al mismo tiempo te dé asco y pena amor y odio risa y dolor ¿sabes? entonces mezclando estas cosas lo que haces es que la gente es como de esto pero esto me gusta pero o sea me estoy riendo pero no debería o qué asco pero qué bonito ¿no? entonces cuando consigo que se mezclen estas dos cosas al final pues se queda más tiempo mirando la foto y eso ya yo estoy feliz porque entonces ya se crea una lectura propia ya hay una conexión con el que lo está viendo y no solo esto bien esto mal esto bien esto mal esto te gusta esto no te gusta ¿no? tienes tú que decidir si te gusta o no si te está riendo más o si te está dando más asco ¿quién está ganando esa batalla? porque así aprendes sobre ti es una voluntad claramente artística diría yo en el sentido claro de lo que estás buscando la atención incluso recuerdo una vez hablando de un pintor que decía yo soy consciente de que alguien que compra este cuadro a lo mejor va a tener el resto de su vida en el salón de su casa y lo va a ver cientos de miles de veces por lo tanto tiene que haber algo ahí tiene que haber misterio tiene que haber profundidad claro algo que te enganche que desde luego conecte contigo y en mi caso muchas veces es que conecte con tus propias contradicciones que las tenemos todos y sobre todo o con nuestra propia hipocresía porque en muchos casos con los temas de actualidad somos bastante hipócritas entonces pues un poco sin culpar a nadie sin ninguna superioridad moral pero intentando crear imágenes que te ayuden un poco a entender dónde estás en el campo tridimensional pues yo me sitúo aquí pues a lo mejor soy un poquito racista a lo mejor no lo sé ¿eso le pasa a la gente que te hubo obra? ¿te lo dicen? yo creo que sí hay algunos que sí y ahí ahora ya no sé si es porque me importa o sea no es que no me importe sino porque lo llevo mejor pero sí que por ejemplo con la primera serie de afronautas sí que hubo un par de no muchas pero algunas reacciones bastante bastante fuertecitas o sea acusándome a mí de racista perdona pero yo las imágenes si a ti te da risa que Zambia vaya a la luna esa idea yo lo que he hecho son unas imágenes que dicen con todo el respeto del mundo copiando las poses de la NASA y copiando ¿sabes? las fotos de archivo de África o sea no es que los he puesto ahí como vestido como Alfredo Landa ¿no? están muy dignos y elabora la idea de que Zambia fue a la luna si a ti te da risa el racista eres tú no yo pues míratelo y te acusaron sí claro claro luego se enfadan porque ese es un trabajo de hace ya un tiempo sí hace ya 12 años y hoy no te lo recriminan más aún ¿o no? no la verdad que no ya adquirido sí ya adquirido luego fue un proyecto que también alcanzó como un nivel mitológico casi porque el libro era ya muy poco y se convirtió en un objeto coleccionista y luego también se ha expuesto en un montón de sitios o sea incluso en el MoMA de San Francisco el traje que usé para hacer las fotos que le hizo mi abuela hicieron una exposición sobre diseño espacial y estaba el traje que había hecho mi abuela lo pusieron ahí entonces como que ya ya está por encima del bien y del mal que está muy bien ¿eh? sí, sí oye y volviendo a Magnum porque ahí como tengo cierta fascinación tú debes ser un poco un bicho raro o sea Magnum empieza por lo que entiendo un poco como protección de derechos de autor como que eso ya implica una cierta voluntad artística porque si no o sea si sientes que eres autor pero bueno dejémoslo ahí pero tú eres un poco un es un bicho raro un fotoperiodista que circula hacia la ficción digamos ¿cómo llegas a Magnum y cómo llegas a Presidenta? ¿ha debido haber contestación o no? sí Magnum nace lo que te has dicho por una cuestión de proteger los derechos del autor sobre todo en una época en la que ni se firmaban las fotos y mandaban a los fotógrafos los fotógrafos mandaban los rollos y eso pertenecían a la publicación entonces ni se firma el fotógrafo estaba totalmente era como un no existía era como la máquina de fotos o sea era la misma cosa era un objeto ¿no? entonces Magnum nació del hecho de que bueno pues Capa que era muy listo y un hombre de negocios increíble y un señor con una visión porque él ni se llamaba Robert Capa ni nada se creó un personaje de hecho él estuvo trabajando como medio incógnito porque era un judío en París y nadie quería trabajar con él y Gerda Taro le inventaron el nombre de Gerda Taro que empezó a trabajar en una agencia de fotos empezó a meter sus fotos a crear este personaje de Robert Capa que no sabíamos muy bien quién era cuando al verdadero Robert Capa le habían dicho que era un montón de veces entonces crearon un personaje y crearon una fábula y un mito en torno a él que por supuesto luego pues se consolidó con la vida que tuvo ¿no? pero sobre todo Robert Capa lo que era un tío muy listo que veía que bueno pues si yo trabajo para la revista Life te vendo los reportajes que acabo de hacer de la guerra civil española o de cualquier otra cosa o de la creación del Estado de Israel que también lo hizo Capa pues Life lo publica en Life pero ¿qué pasa con Parimax? ¿qué pasa con Spiegel? ¿qué pasa con todas estas otras revistas en Europa a las que yo les puedo vender también porque son mis fotos entonces lo que hizo fue crear Magnum junto a tres otros fotógrafos Jim Seymour Ricard Tibreson y George Rogers que me sé haber aprendido ya después de año medio entonces era más una agencia de eso para poder revender los proyectos que les encargaban pero Magnum desde inicio a pesar de que era una época en la que se definió lo que es el documentalismo y sobre todo se construyó el mito del fotógrafo con el pañuelo que se va a la aventura Magnum es una agencia que desde el principio ha funcionado con encargos y ha funcionado también muchísimo con encargos comerciales hay un libro que se llama The Decisive Network que habla de Magnum sobre todo en cuanto a todos los encargos comerciales trabajaban muchísimo con marcas lo que pasa es que eso no se promociona y eso no se dice pero una agencia como Magnum con estos valores tan tan ahí arriba y tal no sé qué si no hubiésemos si no se hubiesen estado haciendo encargos para marcas al mismo tiempo no hubiésemos sobrevivido 70 años de nada no no yo claro al final siempre acabamos pagando nosotros la fiesta no pero oye muchas gracias lo único que y hoy en día sigue siendo así o sea Magnum sigue siendo se reconoce sobre todo por el trabajo documental que es totalmente insostenible o sea porque no hay revistas nadie paga nada entonces casi que el dinero que se hace con la venta de copias o con la venta de cursos o con la venta de pues de encargos comerciales que sí que nos buscan por la visión única que tienen los fotógrafos de Magnum es decir no vamos a hacer el catálogo de Carrefour con todo mi respeto es al fotógrafo del catálogo de Carrefour pero o sea nos buscan un poco porque hay un punto de vista distinto a pues a estas cosas y eso es lo que paga el salario del editorial ¿y tú aterrizas ahí? yo aterrizo ahí un poco ¿realmente como un bicho raro o no? no tanto en realidad no o sea todo nace un poco estábamos en Nigeria en un festival Lagos Foto en el que yo estaba siempre muy vinculada y vino un fotógrafo de Magnum Alex Majoli estábamos en una mesa redonda hablando de la verdad y la fotografía y todas esas cosas y en un momento yo le dije a ver por supuesto no estábamos de acuerdo seguimos sin estar de acuerdo a la vía de hoy y yo le dije pero claro es normal que tú digas esto si tú eres Magnum ¿sabes? entonces luego me cogió por detrás y me dice pero tú ¿cuánto tiempo haces que no entras en la web de Magnum? y yo pues la verdad yo creo que no he entrado nunca o a lo mejor alguna vez hace un montón y entonces nos me dice venga vamos a verla juntos entonces me empezamos a ver y la verdad y me daba cuenta que yo pensaba que había partido en la pana con afronautas de uy que moderna soy aquí cuestionando todo que guay soy y en realidad en Magnum llevaban haciendo cosas muchísimo más atrevidas muchísimo más avanzadas de lo que de lo que yo pensaba y entonces me dijo lo que tendrías que hacer es venirte con nosotros y yo bueno pues si me cogéis y a partir de ahí me cogieron y luego estar en en Magnum o sea es todo un proceso es bastante ¿cuántos hay ahora mismo? ahora mismo o sea si cuentas los que están muertos que siguen estando vivos porque son los estates y tienen muchísimo peso son unos 96 97 en activo hay unos 45 igual 50 menos de 50 seguro ¿y llegas a la presidencia? entonces llego a la presidencia bueno Magnum tiene todo un proceso en el que primero te haces nominado de ser una persona normal a ser un nominado de Magnum pasan como tienes que tener el 50% de los votos de los miembros porque es una cooperativa entonces los propios fotógrafos te votan que sí o que no te dan dos años y en esos dos años tú tienes que hacer un proyecto lo que te dé la gana pero después de dos años tienes que mostrar lo que has hecho en esos dos años solo lo que has hecho en dos años ahí te votan de nuevo y dos tercios te tienen que convertir en asociada es un poco un bufete de abogados en general y después de dos años como asociado dos tercios te tienen que votar para ser miembro y entonces ya eres miembro y parte de la cooperativa que tienes que pagar yo tardé nuevamente entonces el mínimo son cuatro años yo tardé cinco y en el año o sea el último la última fase me costó un año más hacerla por cosas que no voy a explicar ahora pero en el año dos mil veintiuno veintidós dos mil veintidós pues un miércoles me hicieron miembro el jueves por la mañana pillé covid ya no fui a ninguna reunión y el viernes desde zoom me votaron a presidente y me votaron a mí ¿por qué? yo creo que porque nadie quería ser presidente porque es mucho trabajo y luego también porque yo desde el principio he sido o sea yo también hay gente que entra en Magnum más joven yo llegué a Magnum cuando ya tenía bastantes certezas y tenía ya mi mercado y sabes yo llegué ya o sea yo aterricé y ya empecé a correr en Magnum hay otros fotógrafos que empiezan muy jóvenes entran con veinticinco años en Magnum entonces construyen su carrera en la agencia yo ya había construido mi carrera entonces yo siempre he sido muy activa a la hora de dar mi opinión que es algo que me encanta entonces yo iba dando mi opinión a todo el mundo cosa que no debía hacer porque se supone que tienes que mantener un perfil bajo y al final me dijeron que si quieres arroz pues todo y habías hecho una campaña sin darte cuenta sin darme cuenta había hecho una campaña y había cierta credibilidad y yo creo que en cierto modo también pues que era mujer y que la agencia está en un momento de transición quieran o no porque la industria está en un momento de transición o sea tú no puedes seguir con la misma mentalidad de cuando existía la revista Life tienes que cuestionarte muchas cosas y yo para cuestionarme pues sirvo te quería confesar que yo yo intenté hacer un un diario porque una vez me encargaron o no hicimos un proyecto como medio experimental para creo que era para Cartagena yo tenía la obsesión de que de que una foto con un pie de foto que el pie de foto de una foto es lo que más se lee del mundo una buena foto yo tenía esta obsesión entonces hice una campaña que eran simplemente fotos más o menos estupendas de zonas de Cartagena y debajo ponía y ni logo ni marca ni nada entonces con eso en la cabeza pensé ostras y un diario solo de imágenes y pies de foto y tal y recuerdo que lo empecé a pensar y un tipo de la agencia Joel Dalmau ya lo tenía en marcha y de hecho es un periódico que existe que fracasó como periódico de fotografía se llama The Objective yo creo que eso lo he visto existe es un diario digital que existe más o menos que lo compró al final una chica venezolana sí, a mí me suena esto pero que durante un tiempo fue solamente foto y pie de foto foto y pie de foto y de ahí el nombre el objetivo de los dos como el telediario este que hay de de la televisión europea esta Euronews Euronews que hay un trozo que no hay que solo tal bueno pues un poco eso narrador y estás ahí entonces de pronto veías la foto de Trump no sé qué tal y de pronto tú digamos interpretabas la realidad a través de imágenes en Brasil yo en casa pillo un canal que es que te conecta en vivo en streaming con es que es una cosa tengo que entender lo que es te conecta en vivo con cámaras que hay puestos en el wildlife en la sabana australiana vale o africana a veces es como tipo así como pues lo que decíamos antes de los reportajes de animales que son cámaras puestas en sitios donde pasan leones un gran hermano documental un gran hermano de animales hay 24 horas y entonces yo creo que invitan a invitan a pues a locutores o a gente y entonces se crean hacen como la voz encima de los dos canguros hablando entonces está uno de pocho estoy aquí bebiendo agua tú como estás es en broma no pero es en serio porque de repente se van a hablar de cosas es una cosa es chulo yo he recuperado la fe en la televisión gracias a eso no está muy bien me parece una gran idea bueno si queréis preguntar muchas gracias por la charla me encanta porque soy soy de los estados unidos y estoy de acuerdo con lo que has dicho había un norteamericano de hecho mi familia vive en san diego que está al lado de tijuana y yo nunca he estado entonces como no has estado pues si hay un tren ya o sea yo quiero ir pero bueno algún día iré te iba a preguntar sobre eso o sea esa idea de como claro tú has ido por con migrantes has hecho un montón de cosas y has estado en sitios que podríamos decir desde aquí que son como muy peligrosos entonces a nivel personal cómo pasas ese miedo ese o que tienes mucha práctica no sé o simplemente lo piensas y lo haces y es como si yo creo que no lo pienso mucho luego tampoco es tan peligroso o sea si tú estableces una relación y una conexión con la persona con la que estás viajando o sea lo que es absurdo es irte sin preparar y decir venga pues me voy aquí a Afganistán mañana y luego ya veremos no o sea te preparas y todo eso con México o sea todo el proyecto de la migración que he hecho estuve siete años y trabajé con fixes hay fotos que he tardado pues cuatro años en poder hacer para hacer fotos de ya ves tú de amapolas en Guerrero pues tardé cuatro años porque no este fin de semana no al otro no al otro porque no sé qué luego para cruzar realmente el desierto con ellos que realmente estuve como veinte minutos caminando con ellos por la noche también fue pero claro tienes que al final tener una conexión humana con alguien aunque sea un sicario explicarle y decirle mira soy española voy a hacer fotos voy a intentar no sacarte la cara pero tiene que confiar en ti para tú poder confiar en él él tiene que confiar en ti entonces son cosas que vas construyendo un poco con el tiempo lo que es ridículo es irte en plan de venga y que sea lo que Dios quiera porque eso es lo que sale mal y eso sí que es peligroso pero si no yo o he tenido mucha suerte o sí que me ha gustado mucho antes de empezar a hacer fotos hablar mucho conocer a la gente construir una relación para que bueno por lo menos sabes quién te está poniendo en peligro sabes con quién estás tratando eso es lo que siempre me ha funcionado a ir a lo gonzo es lo que lo que es muy peligroso pero con eso más o menos gracias me parece excelente todo lo que ha comunicado pero como que hasta ahora lo que sabemos es la visión de la fotógrafa entonces me gustaría saber cuál es el feedback de sus personajes de ese mundo que intenta transmitir a través de las imágenes al resto de la gente para cuestionarnos a través de las mismas bueno qué es lo que está pasando en el mundo el feedback de las personas a las que fotografío o el feedback de la gente que ve la historia no el feedback de los protagonistas de los protagonistas de la gente que quiere sacar a la luz para que los demás bueno también el otro si querés podemos escuchar bueno yo o sea no hago nunca una foto a alguien que no me da su permiso y que no sabe exactamente el uso que le voy a hacer a la foto no voy haciendo fotos por la calle no voy y muchas de las fotos que hago requieren como una preparación de ponte aquí y haces entonces está todo bastante controlado yo no he tenido problemas nunca y he sido siempre bastante transparente con todo enviando luego los enlaces enviando fotos enviando los libros es posible que alguna gente pues se haya cambiado opinión y se haya arrepentido de participar por ejemplo ese proyecto que hablaba antes de los clientes de prostitutas la BBC quiso publicarlo en su web y tardaron un año y medio en conseguir porque querían publicar el capítulo de Cuba claro en Cuba las comunicaciones tampoco son de lo mejor y tardaron como un año y medio en asegurarse de que los permisos que yo había conseguido porque todo el mundo me firma me da su contacto me firma un model release que se llama los fueron a verificar ¿no? de 10 hombres que entrevisté en La Habana solo consiguieron a 5 los otros no consiguieron dar con ellos entonces publicaron las 5 entonces normalmente cuando son fotos así más comprometidas en las que en cierto modo me están dando un permiso yo consigo o sea hay un papel hay un documento pero luego me refería más a la emoción ¿a qué es lo que sientes ese que es invisible y que a través de tu trabajo deja de serlo de alguna manera? pues la verdad no lo sé no lo sé supongo que es que es muy difícil saberlo o sea es muy difícil si yo trabajas en prensa pues sí que dejas un poco la puerta abierta a que la gente reaccione a que ponga un comentario pero mi trabajo al final como se distribuye en libros y se distribuye en exposiciones y se muestran exposiciones pues no sé sí que es verdad que hay gente por ejemplo astronauta la serie de afronautas que iba a 12 años pues ya sé más o menos cuál es la reacción ¿no? en África por ejemplo pues era de pues la misma reacción que podían tener los ingleses con James Bond un poco así como que es una exageración de lo que somos ¿no? pero es verdad que aunque yo tengo muchísima conexión cuando estoy con el problema o con los protagonistas de la situación cuando estoy haciendo las fotos luego es muy difícil recibir el feedback bueno a veces no lo sé o a lo mejor no le presto bastante atención o sea también es lo que decíamos antes yo es que lo hago sobre todo para mí ¿sabes? buenas tardes enhorabuena por su trabajo le quería preguntar por la foto que estamos viendo esa foto la vi hace un par de semanas en la exposición del canal de Isabel II en Madrid y me llamó la atención las ondas ¿no? no sé muy bien si nos puede explicar el sentido de las ondas del agua y por qué o sea no son naturales ¿no? si surgen del señor o de la persona que está fotografiada hay un movimiento implícito o hay un movimiento previo bueno fue una cosa mira esta foto es bastante rara o sea lo que ocurrió con esta foto y yo o sea me encanta la superstición y me divierto mucho con ella y me encanta moverme así en esos mundos ¿no? pero esta foto es un sitio que está en Oaxaca que se llama Hierbelagua que es como está arriba en las montañas y son como unas piscinas naturales de aguas sulfúricas que tenían en su día es el primer sistema de irrigación de los no sé qué pueblo no me acuerdo ¿Toltecas? no sé bueno pues esos no me acuerdo en el pie de foto lo pone del libro porque yo se me ha olvidado entonces llegué y llegué muy temprano estaba eso es un sitio que tienes como que pagar pagas una cosa para entrar y tal llegué muy temprano casi era la primera entonces llegué y había una pareja esta señora y su hermano viejitos ¿sabes? como entrando en el estanque entonces claro eso era una luz increíble esto es que era o sea la foto entonces voy yo ahí corriendo en plan no sé qué empiezo a hacer la foto y la cámara no funciona la cámara no funciona le quito la batería le pongo no sé qué le vuelvo a poner el trípode todo no me funcionaba la cámara entonces después de cinco minutos ahí luchando la señora y yo la foto me estoy perdiendo la foto y yo no pues me siento al lado del señor me dice ay mijita qué tal no sé qué qué haces aquí y yo bueno pues estaba intentando hacer una foto pero se ve que no puedo y dice bueno pero cuéntame tú qué estás haciendo y no pues estoy haciendo una foto pues toda la parte más mágica de México pues estoy haciendo un trabajo sobre inmigración y no sé qué no sé cuánto y dice entonces la señora se vuelve y me dice ah pero sí querías hacer una foto yo sí y dice bueno pues ahora ya puedes vuelve a encender la cámara y funciona es muy fuerte y te juro que eso no me lo estoy inventando esto me ha pasado ¿sabes? y entonces le hice la foto a la señora pero entonces pues las ondas eran lo menos raro que había en ese sentido la verdad no sé que esta sonda en realidad es la sombra del árbol que está detrás de ella que ella está caminando y te la deja así pero era un momento realmente a mí o sea me han pasado varias cosas hice también un proyecto sobre el vudú que estuvimos como dos años viajando entre o sea no persiguiendo como siguiendo el viaje de un espíritu del vudú que se llama Eshu que lo hice con Bruno con este señor estupendo y pasaron un montón de cosas me encanta que pasen estas cosas que no se pueden explicar es muy guay eso me recuerda mientras surge la siguiente pregunta a una cosa que me dijo una vez un editor que había trabajado con García Márquez y que le acompañó una vez ya cuando era famoso a Barranquilla estuvieron comiendo en el mercado y pronto estaban ahí comiendo en el mercado y se acerca una señora mayor a García Márquez y le dice hombre Gabo cuando te hemos invertido ¿qué tal? le saluda no sé qué tal le dice bueno te dejo porque me tengo que ir a casa a morirme y entonces el otro pero bueno entonces todos tus libros eres un periodista realmente todo este realismo mágico que ahora no puedes decir realismo mágico en Latinoamérica porque te linchan porque es como exoticismo ya no puedes decir eso pero yo lo voy a decir aquí en Palma el realismo mágico en realidad es muy documental es documental ocurre ocurre es así pues ya estamos ya estaría ¿no? sí gracias aplausos